¡Hola! ¡Semidioses! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Todos recordaremos a varios dioses que nos han costado bastante darles muerte. Ares, Hades, Zeus... Pero, ¿qué hay de las diosas? ¿Afrodita? ¿Era? ¿Son realmente las diosas más débiles que los dioses? ¿Estamos ante un claro caso de machismo? Bueno, en mi opinión no es machismo. Que un hombre sea más fuerte que una mujer es algo que tiene que ver con el organismo. Ya sabéis, las hormonas y todo eso. Así que, por lo general, un hombre tiene más fuerza que una mujer. Y en el pasado, más aún. Pues los hombres solían hacer trabajos que desempeñaban más fuerza. Por lo que es lógico que la mitología se inspire en ello. Y, por tanto, un juego basado en mitología también lo haga. Ahora bien, aunque parezca que estoy afirmando la pregunta realizada de si las diosas son más débiles que los dioses, realmente no es así. Ya que si nos centramos en los videojuegos de God of War, de toda la saga, tenemos a Hera, Atenea y Afrodita, que podrían parecer débiles. Pero lo parecen porque no se defienden. Por lo que nunca sabremos su verdadero poder. Y ahora seguro que alguno estará diciendo, Pablo, a ver, si no mostraron su poder, es que realmente no tienen. Así que venga, a fregar el Olimpo que está hecho unas ruinas. Y aquí es cuando os recuerdo a las otras diosas que nos lo han complicado más. En primer lugar, y ya de paso por orden cronológico, estaría Perséfone. Perséfone, esposa de Hades y reina de los muertos vivientes. Diosa del inframundo y esposa de Hades, ex esposa porque ahora está muerta. Aunque es más conocida como... Bruja. Es cierto que el combate no fue tan difícil. Y que muchos dirán que con un simple puñetazo se murió. Pero no fue así. No fue solo un simple puñetazo lo que le causó la diarrea mortal de la... Bruja. Sino el guantelete de Zeus, un arma muy poderosa. Es curioso que en el vídeo, Kratos la mate con el guantelete y no con otra arma, como las espadas de caos que también son muy potentes. En fin, dejemos a la... Bruja. Cagar en paz. Y ahora pasemos a la siguiente, la cual es Erinias, hija de Thanatos, dios de la muerte. Erinias. La hija de Thanatos. El dios de la muerte. El dolor hecho carne. El mal personificado. Podemos decir que Erinias es una diosa menor. Y que murió atravesada por una de las espadas de caos. Eso sí, con la plaga de Tera, un poder que también se utilizaría para matar a su padre Thanatos. Por último, tenemos a la otra Bruja. Bruja. O más bien, diosa Vanir de la mitología nórdica, la cual solo hemos visto una pequeña parte de su poder. La de controlar al gigante Tamur, intentando proteger a Baldur. Menos mal que por una maldición tiene prohibido hacer daño a cualquier ser vivo. Aunque esto es tema para otro vídeo. En fin, me alegra decir que en God of War ha habido personajes femeninos de lo más interesantes y desafiantes. Y ya que a Kratos le gustan los tríos, recordemos a las hermanas del destino y a las furias. Las cuales protagonizaron grandes momentos del espartano. Y recordemos también que Atenea es una diosa. Y que por lo que se sabe es la única que ha sobrevivido. Y que seguramente volveremos a ver. Y espero que sin que sea una ilusión. Muchas gracias por ver el vídeo. Un saludo y en especial a Godoy. Que bueno, ayer cumplió años. Así que felicidades. Y hasta aquí el vídeo. Si lo has visto es porque o eres fan de Kratos o bien quieres conocerlo un poco mejor. Así pues, te invito a que veas todos los vídeos que ya he hecho sobre este grandioso personaje. Como animaciones, doblajes y curiosidades como. ¿Por qué Ares ayuda a Kratos? ¿De dónde aparece el rey bárbaro? ¿Por qué Kratos no puede morir? Y muchas preguntas más resueltas ya en el canal. Sé un buen semidios y espartano suscribiéndote a un canal que de verdad es fan de Kratos. Mis tres vídeos que te recomiendo de God of War son. Kratos vs. Hull. El resumen completo de God of War. Y el cómic de God of War. En serio, no te los puedes perder. No son épicos, son Kratos ticos.